El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Educación inauguró en la Comunidad Indígena de la Barra de Prinzapolca, Caribe Norte, el Centro Escolar, Juan Francisco San. Realmente estamos muy agradecidos, primeramente con nuestro Dios Todopoderoso, seguidamente con nuestras autoridades. Nos sentimos entusiasmados, engalanados con esta escuela modelo y también nuestros estudiantes que son 201 protagonistas que están beneficiados con este proyecto que tenemos en el territorio de Prinzapolca. La nueva infraestructura estilo Castillo tendrá como protagonistas a unos 201 alumnos indígenas misquitos. Estamos muy contentos por recibir este beneficio, la población de la Barra de Prinzapolca, estos derechos que nos está restituyendo el Comandante Daniel y la Compañera Rosario. Se está inaugurando esta escuela, es una escuela que estaba en deterioro desde el año 2000, o sea, nadie había puesto ojo. Y gracias a nuestro Comandante, a la Compañera Rosario, gracias a la revolución, hoy las comunidades de la Barra de Prinzapolca, tanto los niños de primaria, secundaria, preescolar, hoy tienen una infraestructura que es digno para ellos. Hemos agradecido, ¿verdad?, por esta megaestructura, por esta mega obra, que solo con el apoyo de nuestro buen gobierno, ahorita al frente de nuestro Comandante, y así también nuestra compañera Rosario Murillo, fue posible que después del paso de los dos huracanes, que fuimos nosotros seriamente, bruscamente afectados, ¿verdad? Le agradezco a Dios y al presidente Daniel Ortega y también a la vicepresidenta Rosario Murillo por darnos este maravilloso regalo por la escuela Juan Francisco San, y estoy muy agradecida por eso. Con cámara de César Rayos para Multinoticias, Jairu Vieta. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.